De seis de la mañana a diez de la mañana, buena música, buena vibra. Costumbres navideñas no tan popularmente carismáticas, es el título del estudio que saca mi Bade Mecum digital, te quiero Bade Mecum. Vamos con un extra. ¡Extra, extra! Pero estás celoso de los hechizos tan bacanos que yo me echo. Costumbres navideñas no tan popularmente carismáticas. Ir a vivir cuatro horas al parqueadero laberíntico del centro comercial buscando un poquito verde para cuadrar el carro mientras el resto de la familia ya está comprando. Sí, es la mejor opción que se bajen. Que se bajen, sí, sí, sí. Un papá cariñoso permite que sus hijos y su esposa se bajen para que ellos disfruten de los pasadizos del centro comercial mientras él vive en el parqueadero. Terrible. Eso sí, pero la señora sufre porque él no llega al momento de... Ese se quedó con el bolso y las tarjetas después. No, el carro para encontrarse es el problema. Sí, sí, sí. Claro. Pero es muy duro sus centros comerciales. No entra ya y uno, su papá no me contesta. Claro, uno en el sótano tres. Imagínese. La mejor opción es quedarse quieto. Ve a un corredor vacío del parqueadero y se queda quieto. Hay más probabilidades de que alguien se vaya, de que usted moviendo se encuentre puesto. Yo saben que hago, les va a parecer bobo lo que yo hago, pero yo me cuadro, como dice Maxito, y empiezo a mirar a los que van saliendo y trato de llegar a los que van a pie, llegarles al carro. No le llega a uno. No, pues bien, sí, 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 perseguido. Pues a veces toca infringir. Pero eso sí pasa, yo no sé, pero en Estados Unidos sí pasa mucho que la gente se le pega literalmente al que va a buscarlo con la llave. Es más, aquí ya hay miradas de complicidad entre el caminante y el conductor. Hola, amigo, ¿vas a salir? Sí, sí, sí. El problema es que el caminante puede recorrer lugares que el carro no, entonces uno ahí, ¡ay, perdón! ¡Ay, me llevé un volando! Ahí ya hay mirada triste, ahí ya hay mirada triste viendo ir al caminante como a... Es como cuando hay miradas entre los que están en una plazoleta de comidas en las mesas todas llenas y hay gente alrededor. Ay, sí, miradas, miradas, miradas. Ay, mire esa que viene con la abuelita. ¿Pensé que es correcto reservar la mesa desde que no se tiene la bandeja? Sí, es muy correcto. Lo que no es correcto es que se le cuadren a uno al lado sin terminar de comer. No, pero si usted ya está terminando... Uy, no, pero sin cómodo, Toño. Ay, tal uno que más hace... Uy, no, yo prefiero que le hagan miradita a uno cómplice como uno diciéndole, listo, se la reservo. Claro. Pero ese tema que se le cuadren a uno ahí al lado... Uy, no, no. David, eso es táctica de guerra. Eso se vuelve una guerra, tal como dice Maxito, eso es el más animal y el más fuerte. Si la zona de comidas está tan teteada... Uy, yo mando la abuelita con los dos nietos de brazos al lado de la mesa de seis. Pero, Mami... Parecía ahí, mamita. Se le sienta a uno ahí al lado esperando que uno termine, ¿no? Es más, es más, como mando la mamita, entonces la mesa que está comiendo se tiene... Se vio obligada a cederle un puesto para que se siente. Uy, no, le parece muy feo eso. Señor, le sientes aquí, mientras tanto, qué pena usted para ahí está ahí con esa varice. Muy feo. Cuando me hacían eso, yo le vi la espalda al que se me cuadra al lado. Tácticas de guerra. Le corro la cierra en Navidad. Toca, toca, es muy duro. Costumbres navideñas no tan popularmente carismáticas. ¡Áticas! ¡Áticas! Top número cinco. Uy, el cinco. Carajo. Aparecerse con dos extras la noche de repartirse los regalos en familia. ¡Ay, no, no, no! No me gusta ir. No me gusta ir. No le van a quitar el regalo a alguien. Claro. Estamos en Navidad. No, Cari, pero es muy incómodo que no... O sea, yo digo que si van a ir con un extra, avisen para comprarle alguna boba. No, lo cual, comprarle. Con la comida tienen, bendito sea mi Dios, comprarle. Que hay cagüetería. Además, desajustar el regalo del primo segundo que vino de Miami. Ah, sí, pero ¿no recordaste tú el otro día a una familia que te acogió en una Navidad que lo necesitabas? Sí, pero no me dieron regalo, Karen. Me dieron cena y con eso fui feliz. Feliz. No hay necesidad de fingir, no los conozco. Me están dando cariño, con eso tengo. Sí, 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 claro. No hay necesidad de fingir. Sí, tome esta media cita desconocido. Bueno, no, no, no. Costumbres navideñas no tan popularmente carismáticas. ¡Áticas! Top número cuatro. Barrer polvillo verde del papel del pesebre y encontrar pastores y ovejas hasta marzo. Ay, mire, la oveja que creímos que se había comido ya que no estaba ahí. Y sí le pegaron al perrito en diciembre. ¿Qué? Porque se estaban comiendo. Sí, claro. No, y ese, lo que yo insisto todos los años, ¿por qué ese papel verde que suelta como Mireya brillante por toda la casa y el tapete? Ah, es increíble. Sabiendo, sabiendo que el paisaje de Belén y los pueblos aledaños es desértico, es papel craft arrugado que no suelta ningún polvillo. ¿Por qué aquí lo ponemos verde? No entiendo. No entiendo esto. Tranquilo, Maxito. Porque si fuera en el desierto, los patos no podrían vivir. Claro. Las ovejas. Bueno, claro. Sí, lo acomodamos a nuestra topografía. Hay que hacer un oasis. Está bien, sigan barriendo. Costumbres navideñas no tan popularmente carismáticas. ¡Áticas! Top número tres. Aquí voy con Toño. Ah, no, fue David. Fue David. Poner a leer la novena a los niños apenas empezando escolaridad. A la tía que dejó los lentes bifocales. O al primo tartamudo. O al tío borracho. O al tío prendido. Es una época de tolerancia. Uy, no. Cuando voy al tío prendido a leer. No, no. O la tía con bifocales. Deje los bifocales. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que lean los que saben. Eh, claro, sí. Sí, sí. Póngale a leer al maestro de ceremonias. Costumbres navideñas no tan popularmente carismáticas. ¡Áticas! ¡Áticas! ¡Número dos! Recordar que hace un año estaba la tía Ruth con nosotros. ¡Ay, no, qué triste es esto! Uy, qué pesada. Sí, sí, sí. Sí, porque ella se fue a Londres a estudiar inglés. ¡Ah! Un año. Un año. Hace un año estaba la tía Ruth aquí. Ahora está en Londres. ¡Está mejor en Londres, fijo! ¡Fijo! ¡Con londinense! Claro, está pasando la tía. Se había muerto. Claro, sí, sí, sí. Con londinense. Costumbres navideñas no tan popularmente carismáticas. El último extra. ¡Áticas! ¡Extra, extra! ¡El instituto también fue lo que está, Raúl! Claro, claro. Sobre todo con este extra. Y los que mandan cadenas a las once de la noche el veinticuatro. Claro, y le llenan a uno el WhatsApp. No más. O me manda mensaje personalizado o no me mande nada. Este año que fue de filtros. Yo me había ido a la vida en eso. Sí. Este año fue un año largo, lleno de filtros, donde eliminamos gente de Facebook. Dejamos de seguir personalidades en Twitter. Así que este año los mensajes son personalizados. Sí. Cuatro, cinco, seis. Está bien, está bien, está bien. Costumbres navideñas no tan popularmente carismáticas. ¡Áticas! ¡Áticas! Número uno. Dejar la Navidad puesta hasta el 2 de febrero por pura pereza de buscar la caja del árbol y las bolas. Las bolas. No es que desarmar es un rollo. Eso es terrible. Sí. Uy, sí, pero hasta el año pasado la dejé hasta el 2 de febrero, real. Hay fotos de mí en enero 30 con el árbol al lado. No. Pero es chévere, ¿no? Muy chico rígido, Maxito, para eso, ¿no? Para la armada y la desarmada. En las mañanas, tu corazón no late. Vibra.